¡Aquí estoy yo para que vas a un peñal! ¡A los románticos de los hombres! Ya somos algunos días, tirando el suelo Contando las fiestas en el techo, mirando hacia el cielo Ya somos algunos días, te parecen amigas Que no me arreglo, no me vendo ni me van Ya somos algunos días, creo que semanas Que no me arreglo, no me arreglo, no me arreglo Ya somos algunos días, que llevo en esta ropa infectado Y la dios que salió de droga Y cumplí quedado, llenado, parado, tratado Brulando más mil veces como fui cantado ¿Cómo pude creer que me engañara el orgullo? ¿Cómo pude dejarme ir sin decirle que soy tuyo? Estoy pagando ese error mi enviado Recolando a cara al lado, que no estás a mi lado Con pies fuera del lado, con pies fuera del mar ¿Cómo pude dejarme ir sin decirle que soy tuyo? Estoy pagando ese error mi enviado El actor atrapado en tus recuerdos De tus felices, tu sonrisa, tu mirada De la forma tan sexy De tus rebatos, de tus locuras De tus peleas, celos y ternuras De tus locuras, de tus locuras, de tus locuras De tus locuras, de tus locuras, de tus locuras De tus locuras, de tus locuras Es que no entiendes a que estoy mal Lo que antes era dulce No quiero hablar, no quiero aprieta, no quiero enemigos No quiero divertirme si no estoy aquí por aquí No me vengo No me vengo No hay explicación Mi corazón está en una locura Mi razón Yo solo sé que para mí la franja es vital Como el aire de mis colores Al respirar y dice En cada paso que doy Y en cada dirección que voy No haces falta como aire al respirar Voy topezándome recuerdos Casi loco, casi vuelvo No haces falta como aire al respirar Los románticos presentes Los románticos allá atrás Que se escuchen Que se escuchen Que se escuchen No me siguen En el coro Quiero que lo toquen conmigo Porque el aire de mis colores Dime tú Así Y en cada paso que doy Y en cada dirección que voy No haces falta como aire al respirar Voy topezándome recuerdos Casi loco, casi vuelvo No haces falta como aire al respirar Voy topezándome recuerdos Casi loco, casi vuelvo No haces falta como aire al respirar ¡Gracias!